Nosotros entendemos el sentido que motiva la iniciativa, pero nos parece que el texto genera algunas incertidumbres que nos parecen un poco arriesgadas. Nos parece bien el aumentar los controles sobre la gestión del dinero público en general y creemos que quizás la ley de subvenciones podría ser objeto de modificaciones en ciertos aspectos que podrían ser interesantes tratar. Pero es verdad que la modificación que se propone ahora mismo del artículo 13 nos parece, sobre todo, que tiene dos cuestiones que nos generan incertidumbre y por las que nos vamos a abstener. La primera, en relación con el tiempo, nos parece también raro, igual que ha dicho la compañera del PNV, que se establezca en vía administrativa la fijación de cuál es la cuantía de esta inhabilitación. Estando la ley orgánica del Código Penal, con un tiempo de 15 años, nos parece que es un poco una disfunción esas capacidades de establecer diferentes fórmulas de tiempo, diferentes, como digo, a la del 33.7F del Código Penal. Y la segunda, en relación con la calificación de delitos graves, porque podríamos llegar un poco al absurdo de que una persona condenada por delitos de lesiones en su juventud no pudiera tener una subvención después en su vida. Nos parece que esa responsabilidad civil contractual o descontractual, sí que derivada de dolor de una inigencia grave, debería estar aplicada en el caso de sentencia firme y relacionada con la ejecución de la subvención. Nos parece, por tanto, como digo, que puede tener sentido la idea que se pone encima de la mesa, pero esas dos indefiniciones nos generan dudas y nos abstendremos. Gracias.